Hola como están, sean bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les traigo quien es Megatron. Prepárense para un largo video, empecemos. Megatron ha aparecido en el video. En toda la franquicia Life, Acción, como el antagonista principal de la saga, y es uno de los pocos personajes que aparecen en las 5 películas. Junto con Optimus y Von Bulby. En Transformers 2007, es el líder de los Decepticons. Su modo alterno es un Jet Cybertroniano. Que cayó en la Tierra hace 4 millones de años en búsqueda de la Chispa Suprema. Este estaba congelado, en la presa Juber, debido a que el bisabuelo de Sam lo descubrió y muchos científicos empezaron a estudiarlo y debido a eso, la tecnología avanzaba en la Tierra, mientras que en el Sector 7 fue clasificado como NB-1, extraterrestre no biológico, pero Sam los alertó que era Megatron, el líder de los Decepticos que quería. Desaparecer la Tierra y gobernar el universo, luego fue liberado por Frenzy y al escapar, se encontró con Starscream por primera vez en miles de años en el exterior, y griega. Inmediatamente le preguntó dónde estaba el cubo. Al enterarse de que los humanos lo tienen, Megatron reprendió a Starscream, por otro fracaso. Este ordenó a todos los Decepticos refugiados en la Tierra que inicien el ataque. Los Decepticos se van dirigiendo a Los Ángeles, en donde se acampaba una gran batalla tras el transcurso del tiempo los Decepticos fueron derribados entre ellos, Frenzy se suicida en la presa Juber, pone Cruiser que muere decapitado por Optimus Prime. Megatron asesina a Yas partiéndolo a la mitad antes de enfrentar a Optimus y perseguir a Samu y Duik que tiene el cubo, destruyendo todo lo que se interponía en su camino, Brawl es derribado por Bumblebee con la ayuda de Micaela y mientras que Barricade desaparece misteriosamente. Cuando Megatron se enfrenta a Optimus en otra batalla. Blackout viene a ayudar a Megatron en la batalla contra Optimus, y es derribado por William Lennox. Fue atacado por los aviones de combate humanos y los soldados de Tierra del Capitán Lennox disparando rondas de sabotaje. Optimus aprovechó esta oportunidad, golpeando a Megatron y derribándolo. Cuando Megatron intentó quitarle a Sam el cubo, Optimus ordenó al chico en colocar el Oil Spark en su pecho, pero en su lugar, Sam lo colocó en Megatron, y fue así, como sobrecargándolo con energía y extinguiendo la fuerza vital del líder Decepticon. El cuerpo de Megatron fue arrojado al mar del abismo laurentiano en su punto más profundo. Junto con los restos de los otros Decepticos muertos, donde las temperaturas cercanas al congelamiento, esperanzadamente, las mantendrían inactivas indefinidamente. En Transformers La Venganza de los Caídos, Megatron es el segundo al mando de los Decepticons. Long Maul, Mixmaster, Rampage, Scrap Metal, Escalpel y Ravaje. Lo reviven de su tumba en el fondo del mar. Y su nuevo modo alterno es el de un tanque Cybertroniano, pero aún mantiene su habilidad para volar. Es reconstruido con las piezas de Scrap Metal, quien es sacrificado debido a un decreto de Escalpel por sus compañeros, por ser el más pequeño para darle sus partes a Megatron. Megatron regresa a Cybertron para reencontrarse con The Fallen, su maestro y líder supremo de los Decepticons. Pero antes este castiga al pobre Starscream, debido a que este lo abandonó en la guerra y ocupando su lugar de líder, The Fallen le ordena dos misiones. La primera era que secuestre a Samu y Duiki ya que este, al tocar un fragmento del cubo, tenía los códigos de la matriz, la segunda era que matara a Optimus Prime, cumpliendo así sus objetivos. Fracasó en el secuestro de Sam, debido a la intervención de Optimus, al que logra asesinar. Con ayuda de Grindr y Starscream, tras esto, se reunió con Starscream para planificar la llegada de una nueva oleada de Decepticons dirigida por Fallen, y él es el encargado de aquear los medios de comunicación mundiales para que Fallen anuncie la invasión y solicite a los humanos que entreguen a Samu y Duiki en Egipto. Luego, Megatron y Deathfallen, se dirigen a Egipto en búsqueda de Samu y Duiki y del San Arrester, un abastecedor de Energon que absorbe toda la energía del Soleste. Artefacto se activa por medio de la Matrix de Liderazgo ya que Samu y Duiki tenía los códigos por medio de unas escrituras kybertronianas que se le grabó en la mente al tocar un fragmento de la Chispa Suprema. Después que Megatron disparara a Samu y Duiki, dejándolo inconsciente, y escapó al ser atacado por los soldados por lo que ha hecho, pero falló cuando Sam recuperó el conocimiento y él revivió a Optimus Prime con la Matrix de Liderazgo, Jetfire luego de quedar gravemente herido por Scorponok antes de que éste lo eliminara. Convence a Optimus que no le puede ganar a Megatron y a su maestro de Fallen, por lo que él se sacrifica para darle sus partes a Optimus y que derrote a Fallen brindándole más poder, más tenacidad, más velocidad y más fuerza. Optimus Prime en su modo Jet, destruye el Sunar Rebester, deja gravemente herido a Megatron y mantiene una pelea con Fallen, hasta que Optimus Prime logra perforarlo con su propia lanza y elimina a Fallen. Megatron. Moribundo, llama a Starscream, a gritos para que le asistan. Tras la muerte de Fallen se ve que Megatron lo ha visto todo con Starscream, quien le dice que el ser cobarde le puede hacer sobrevivir a veces. Megatron, ya convencido, se retira. End. Transformers. El lado oscuro de la luna. Han pasado tres años después de la operación en Egipto y la muerte de Fallen, Megatron es ahora el líder de todos los Decepticons. Aparece completamente dañado y sin energón. Su rostro se encuentra en pésimas condiciones debido a la pelea que tuvo con Optimus. Al parecer perdió la facultad de volar ya que su modo alterno es terrestre, de un camión cisterna de gas Mag Titan 10, o el Air Tank Roo de estado viejo y oxidado. Este y Starscream se escondieron en las llanuras cercanas. Allí, sentado en su trono de basura, estripando a sus simbióticos Scalpens porque éste los consideró unos parásitos inservibles. Sin embargo estaba en compañía de Starscream, y, Soundwave, quien bajó a la Tierra a brindarle ayuda como objetivo de comunicador en su modo alterno de un Mercedes-Benz CLS Amag, Shockwave junto Driller, Gigante Driller y Leisevic, el fiel simbiótico y servidor de Soundwave. La Cerveac ayuda a Megatron en misiones de espionaje al igual que en G1 y algunos ajustes de cuentas contra algunos humanos rusos que conocían el secreto clasificado y trabajaban para los Decepticons. Aunque comúnmente toma la apariencia de un buitre. Megatron señaló su aprobación de los dos trabajos, y decidió que los seres humanos que trabajaban para ellos habían cumplido su propósito, y ordenó que fueran eliminados. Después de que Sentinel traicionara a los Autobots, Megatron y Starscream viajaron a Washington D.C., donde Megatron contempló como Sentinel le traía un nuevo ejército y anunció su nueva alianza pasajera. Al parecer, Sentinel debía encontrarse con Megatron en la Tierra. Pero las circunstancias hicieron que ambos se desactivaran y Sentinel era el único que sabía cómo activar el puente espacial. Sin embargo, Megatron tenía un plan de contingencia. Puesto que ya tenían los pilares en la Luna y Optimus había recuperado la Matrix de Liderazgo, simplemente necesitaba a Optimus para revivir a Sentinel. Para poder activar los pilares. Y así llegó ese momento. Y Megatron destruyó al presidente Lincoln de su trono de piedra. Y usó los restos como un asiento. Optimus llegó a detener a Sentinel pero era demasiado tarde. Poco tiempo después, Megatron viajó a Chicago. En donde él y Sentinel Prime. Previsto para iniciar su toma del poder global y establecieron su base de operaciones en el edificio 35. Dylan que trabajaba con los Decepticons. Vino con Carly. La novia de Samu y Wiki, a ver, pero Megatron le ordenó que se fuera. Al decir que ya hizo su trabajo de forma maleducada e insultándolo, después de que los Decepticons ocuparon con éxito Chicago, Megatron declaró que esta era la victoria que él prometió, que de esta manera Kivertron sería restaurado. Sentinel, sintiendo que su pareja se ponía demasiado chistosa, recordó violentamente a Megatron su lugar. Sentinel no trabajó para Megatron. Trabajó con Megatron, y advirtió al Decepticons para recordar la diferencia. Mucho más tarde, Dylan gritó a Megatron que los Autobots, que aparentemente habían sido destruidos por Starscream, seguían vivos. Megatron ordenó que se levantaran los puentes y todas las naves de Decepticons para encontrar a los Autobots. Sentinel. Tras expulsarlo del tejado en el que estaban, tomaría el control de las fuerzas de Decepticons en la lucha contra los Autobots, y así, como la batalla enoja a Megatron, quien estaba en un callejón escondido y débil, aunque su espíritu fue levantado adecuadamente como Cybertron apareció en el cielo de arriba. Hasta que Carly se acercó a él y se burló de que Sentinel aparentemente lo había usurpado. Megatron negó esto y mantuvo que él siempre fue y siempre será el líder de los Decepticons. Cuando Carly lo empujó más lejos, se preparó para aplastar a la humana por atreverse a hablarle de manera tan desafiante. Pero se detuvo, dándose cuenta de lo lejos que había caído del poder en los últimos años y decidió tomar de nuevo el lugar que le correspondía en la parte superior de la cadena de comando. Eso es lo que estuvo cerca de hacer, justo cuando Sentinel estaba a punto de dar el golpe fatal a Octinus. Y asesinarlo, Megatron atacó y severamente hirió a Sentinel. Mientras tanto, los Autobots destruyeron el pilar de control, destruyendo así el puente espacial y presumiblemente Cybertron con él. Viendo esto, Megatron le ofreció una tregua a Optimus, mientras pudiera permanecer a cargo de los Decepticons. Después de todo, preguntó, ¿Quién serías tú sin mí, Prime? La respuesta de Prime fue anunciar que era tiempo de averiguarlo. Cuando rápidamente arrancó la cabeza de Megatron de sus hombros con su hacha, finalmente matando al tirano. Optimus utilizó entonces la escopeta de su némesis para matar a Sentinel por traidor. En Transformers, la era de la extinción, aunque la chispa de Megatron había sido extinguida en la batalla por Chicago. Su cerebro permanecía intacto dentro de su cabeza cortada. Unos años después de la guerra de Chicago, los restos de Megatron fueron adquiridos por Psy, que obligó a Brains a descargar y descifrar datos del cerebro del líder Decepticon para ayudarles a romper los secretos del Transformium y crear sus propios drones Transformers. El jefe de la compañía, Joshua, pretendía que la pieza central de esta línea, su creación Galvatron, fuera modelado físicamente después de Optimus Prime, pero la mente todavía funcional de Megatron influenció secretamente al Transformium, haciéndole tomar una forma no diferente a su propia apariencia. De modo que la cáscara de Galvatron pudiera servir como un nuevo cuerpo para sí mismo. Adicionalmente, se enteró de la alianza Xi con el cazador de recompensas Kibertroniano, Lockdown, y la semilla que iban a recibir como pago, y planeó robarla y usarla para crear suficiente Transformium para construir un enorme ejército Decepticon. Como el intermediario, Brains era consciente del plan del líder Decepticon, pero se negó a notificar a sus captores de nada de esto, porque no les caían bien y nunca le iban a creer. Después de cuatro prototipos de Galvatron, fueron desechados por Xi y debido a su inexplicable apariencia similar a Megatron, se dieron obligados a poner el quinto en la acción después de que los Autobots intentaron una incursión en sus instalaciones de Chicago. Antes de que saliera, Megatron transfirió su mente al cuerpo del zángano, o, como lo expresó Brains, lo infectó con sus malvados cromosomas desagradables, y renació así, un Bob sin chispas. Sin alma. Al principio fingió obedecer el mando a distancia de Xi, pero rápidamente comenzó a exhibir su libre albedrío, disparando sus armas sin ordenar y mostrando un desprecio temerario por los espectadores civiles. Cuando Optimus enfrentó a Galvatron en la batalla, pudo percibir la esencia de Megatron dentro del gron. Cuando Stele habló, pero antes de que su lucha pudiera llegar a un final definitivo, Lockdown intercedió y secuestró a Prime y a Tessa. Brains reveló el esquema de Galvatron, a Kate quien llamó a Joyce y lo alertó del peligro que Galvatron planteaba si obtuviera la semilla. Habiendo terminado su trato con Lockdown, Harold Attinger entregó la semilla que había recibido a cambio de Octilus. Aunque se hicieron esfuerzos para reforzar la seguridad, Galvatron se activó por su cuenta mientras reivindicaba su nueva identidad, y luego animó a otros Transformers de Xi. Juntos, Galvatron y sus nuevos Decepticons destrozaron el laboratorio de Xi mientras buscaban la semilla. Sin embargo, Joyce pudo huir de la instalación con la semilla, escapando tanto de Galvatron como de la CIA, Cemetery Wind. Él intentó reunirse con los Autobots y Jeager en Hong Kong. Galvatron ordenó que sus nuevos Decepticons se separaran y encontraran a Joyce, sus tropas fueron capaces de derribar la nave Autobot justo cuando Joyce estaba a punto de entregar la semilla. La nave Autobot aterrizó en el cercano Valle de Ullung, dejando solo a Hound y Bumblebee para proteger a los humanos y la semilla. Sin embargo, al igual que los dos estaban a punto de ser abrumado, los otros Autobots regresaron con los Dinobots en el remolque, convirtiendo rápidamente en el curso de la batalla y matar a la mayor parte de los Decepticons, muy a pesar de Galvatron. Galvatron solo fue salvado por la oportuna reaparición de Locturum, cuyo ataque atrajo la atención de Optilus. Con sus planes temporalmente frustrados, Galvatron declaró su renacimiento, demostrando que si era Megatron, y huyendo hacia un lugar indeterminado. En Transformers, el último caballero. En algún momento, en circunstancias inexpresadas, Galvatron se abrió con oa Kiberthroniana. Quintesa, tomó un nuevo modo alternativo, y volvió a usar su verdadero nombre como Megatron. Quintesa lo apusó de recuperar el personal robada de ella por sus caballeros guardianes, que se trató de utilizar para drenar la fuerza vital de la Tierra con el fin de restaurar a Kiberthron en ruinas. Aprendiendo de su nuevo empleador que la Tierra estaba de hecho, su antiguo enemigo de Kiberthron, Unicron, Megatron inspeccionó cada uno de los seis cuernos montañosas que habían comenzado a emerger de su superficie en preparación para la llegada de Kiberthron, pero la primera ruta de navegación en el rastro del personal era no se ha encontrado hasta que Barkey, fue testigo de un caballero a punto de morir, dando a Kate Yeager. Un talismán conectado con el personal. Enojado con su fracaso subordinados para obtenerlo, Barricade salvó la situación con un plan para utilizar al TRF para hacer el trabajo por ellos. Megatron secuestró a dos agentes de la CIA para hacer un trato con Lennox en el desierto en liberar a los Decepticons. Moawke, Dreadbot, Mitrozeus y Slaug, solo conformarse con el último después de su primera elección, Berserker, pero fue rechazada. Los Decepticons rastrearon a Yeager a su escondite de posse, un propósito de chatarra en Dakota del Sur, pero su presa ya había escapado a un pueblo cercano. Megatron descubrió la cabeza de Starscream. Y reflexionó a su traidor exteniente que su victoria estaba cerca. Y se compadeció de que Starscream, no pudo vivir para ver su victoria. Posteriormente, fue atacado por Ound, pero envió al autobot con una ráfaga de su cañón de fusión. Siguió con los Decepticons en buscar a Kate. Eizabella, pero como Moawke, Dreadbot y Slaug fueron derrotados por los autobots, solo escapó con Mitrozeus y Barricade. Cuando Yeager y Bumblebee fueron a Inglaterra para reunirse con Siretmund Burton, Megatron y sus fuerzas restantes los siguieron, sabiendo que Yeager los llevaría al Estado Mayor. Yeager se unió posteriormente por Viviane Wembley y situado éxito personal de Quintesa en la nave del Caballero en el fondo del océano. Quintesa tenía, en ese intervalo de tiempo, también ha colocado a Optimus Prime bajo su control y lo envió para obtener el personal, pero cuando Bumblebee ayudó a Prime en romper su control. Megatron aprovechó la oportunidad, en las rayas a espalda al desorientado Prime, y arrebatando el personal fuera. Proclamó a su némesis que había dado la espalda a Cybertron, por última vez, y vigilaría en morir la Tierra. Como Quibertron llegó a la órbita de la Tierra, los Decepticons se dirigieron a Stonehenge, donde Megatron activa el portal a través, del cual se drena la energía de Unicron. Cuando Burton y los militares británicos intentaron detenerlos, Megatron mató a Burton con un solo disparo. Los Decepticons procedieron a reubicar a Quibertron, Megatron entregó al personal a Quintesa y llevó a la defensa de su cámara de encendido en contra de las fuerzas conjuntas de los Autobots, los humanos y Dragonstone. Sus fuerzas llevaron a cabo la línea hasta que Squeaks destruyó con su emplacement de arma y Optimus llega y mata a Infernocus. El y Nitro cayeron hacia atrás cuando los Autobots rompieron a través de las defensas y llegó a frustrar su plan, y pronto se dedica a todos los Autobots juntos. Mientras se preparaba para entregar un golpe mortal a Hound que se congeló brevemente por Hot Rod a tiempo de desaceleración de su pistola y fue disparado por Hound. Posteriormente, fue abordado por Bumblebee cuando se disponía a volar al pequeño Autobot. Optimus intervino, cortando su brazo de cañón de fusión. Megatron, a pesar de su lesión, logró someter a Optimus y trató de influir a Optimus recordándole la forma en que una vez que habían sido hermanos, pero Optimus replicó que, efectivamente, había sido solo una vez, y le dio. Sin más, hasta aquí llegamos con el video, espero que les haya gustado, y si fue así suscríbanse que es gratis, nos vemos en el próximo video.